Comenzamos Me gustan las mujeres, que están solitas Las mujeres a mi me gustan, pero solteritas Me gustan las mujeres, que están solitas Las mujeres a mi me gustan, pero solteritas Que vida más buena, la que llevo yo Que vida más bella, la que llevo yo Vivo solterito, como quiero yo Vivo solterito, como quiero yo Me gustan las mujeres, que están solitas Pasármela bailando, hasta que salga el sol Pasármela bailando, hasta que salga el sol Siempre me voy de pie, como todo solterito La iglesia no me lleva, ni siquiera amarradito La iglesia no me lleva, ni siquiera amarradito Yo quiero casarme, donde no tengo compromiso Lo único que quiero, vivir solterito Yo quiero casarme, donde no tengo compromiso Lo único que quiero, vivir solterito Lo único que quiero, vivir solterito Lo paraíso, la colonia, para la burra de Villalón Las prisioneras Me gustan las mujeres, que están solitas Las mujeres a mi me gustan, pero solteritas Con ninguna yo me caso, por más que sea bonita Con ninguna yo me caso, por más que sea bonita A todos les doy mi amor, no me importa como son Me la llevo a bailar, y le entrego mi corazón Me la llevo a bailar, y le entrego mi corazón Siempre me voy de fiesta, como todo solterito La iglesia no me lleva, ni siquiera amarradito La iglesia no me lleva, ni siquiera amarradito No quiero casarme, donde no tengo compromiso Lo único que quiero, vivir solterito No quiero casarme, donde no tengo compromiso Lo único que quiero, vivir solterito Lo único que quiero, vivir solterito No quiero cansarme, no, no, me lo compromiso No, 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 lo único que quiero, vivir solterito No quiero cansarme, no, no, me lo compromiso No, no, lo único que quiero, vivir solterito No, no, lo único que quiero, vivir solterito Esa fue en la street, mi solterita Esa morena, esa guila negra, la prisionera Para el viejo de la colonia Para eso Para Luquita Los paraísos, Mario Pero va Y con la nueva del Andy nos vamos a la pausa